Ahora, vendarse en los tuyos es un arte, tenías que saber hacerlo. Era un ritual completito. A ver, los artistas todos. ¡Ah, caray! Vamos a ver en qué te viene esto, hubo una falta de Julián Quiñones. Aquí está el hueso metiendo la pelota y al centro el remate, ¡gol! 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 ¡Gol con dedicatoria para Diego Coca para toda esta afición que aquí está presente! ¡Que quiero despedir a su bicampeón de esta manera! ¡Y el gol que está poniendo la ventaja del Atlas! ¡Y matando aspiraciones de Necaxa! ¡Y lo hace un canterano! Alguien que ha buscado la oportunidad con todo de poderla alcanzar que es Gaby Aguirre ¡Y lo hace de buena manera! ¡Y es un gol por la salud! ¡Gol! ¡Gol que beneficia con cinco cirugías de paladar en vida a niños de zonas marginadas de nuestro país! ¡Gracias! ¡A GNP Seguros! ¡Fundación Televisa! ¡Y QBN! Una fórmula 100% canterana porque el trazo es del hueso Reyes un servicio excepcional se ha convertido el lateral izquierdo en un auténtico especialista en la pelota detenida y después el movimiento en proyección de pelota de otro canterano Gaby Aguirre es maravilloso para anticipar a la presencia defensiva de Segovia es un gol que no va a olvidar jamás porque es su primer festejo con el primer equipo en esta su segunda etapa ¡Vaya momento tan especial!